¡Hola! Bienvenidos a un nuevo capítulo del menos dos deportes. Hoy especial de Copa América, conoceremos a los rivales de nuestra selección en la primera fase. Comenzamos de inmediato con la selección ecuatoriana. Los dirigidos por el argentino boliviano Gustavo Quinteros quieren mejorar su participación en la cita continental, ya que la edición 2011 en Argentina fueron eliminados en primera fase. En lo que respecta a FIFA, el cuadro de la mitad del mundo solo ha conseguido llegar a los octavos de final del Mundial de Alemania 2006, mientras que en Copa América su mejor resultado han sido los cuartos puestos de las ediciones 1959 y 1993 casualmente como anfitrión. Como datos individuales, Iván Hurtado con 168 presencias es el jugador que más defendió a Ecuador, mientras que Agustín, el team delgado con 31 dianas, es su goleador máximo. A esta copa llegan con una sensible baja, Antonio Valencia. Figura del combinado del Guayas no se recuperó de una lesión y no será parte del plantel. Ecuador debutará ante Chile el 11 de junio en Santiago, luego jugará ante Bolivia en Valparaíso y finaliza en Rancagua ante México el 19 de junio. Seguimos con México. El equipo de Miguel El Piojo Herrera viene con equipo B a nuestro país, ya que se concentrará en la disputa de la Copa de Oro de la CONCACAF. Los mexicanos que han obtenido dos segundos lugares en el certamen americano traen en su plantel a figuras como Rafa Márquez, Fútbol Club Barcelona y Raúl Jiménez delante del Atlético Madrid. En lo que respecta a la historia del fútbol, México lo más alto que ha llegado en Copas del Mundo son los cuartos de final de 1970 y 1986, ambos en su país. Claudio Suárez con 178 partidos es quien más defendió al tri, mientras que Jared Borghetti con 46 gritos es su goleador histórico. México ha jugado 41 partidos, de los cuales ganó 17, empató 10 y perdió 14. Los de la parte norte del continente debutarán ante Bolivia en Viña del Mar el 12 de junio, luego jugarán ante Chile en Santiago en el estadio nacional para cerrar el 19 de junio en Rancagua ante Ecuador. Y cerramos con Bolivia. Los altiplánicos esperan dar el golpe en el grupo A de la Copa América. Para esto el técnico Mauricio Soria trae a sus mejores hombres comandados por Marcelo Moreno Martins, actualmente en China, Pablo Escobar y su histórico capitán Ronald Raldes. En lo que datos se refiere, Bolivia hoy es el 89 en el ranking FIFA. En Copa América ha gritado campeón en una ocasión en la Copa disputada en 1963. Su goleador histórico lo ven en pantalla, Joaquín Botero, con 20 tantos, mientras que Marco Sandy y con Luis Cristaldo comparten los 93 partidos con los que más han jugado por ese país. Bolivia jugará el 12 de junio ante México en el Sausalito de Viña del Mar, luego ante Ecuador en el Elías Figueroa Brander de Valparaíso y finaliza en el Nacional ante nuestra selección chilena el 19 de junio. Y esto ha sido todo por hoy. Hemos conocido a los rivales de nuestro país. Si quieres revivir este capítulo ingresas a domadores.cl o en el canal de YouTube Domadores de Historia. Adiós.